¿Qué es la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué es la Comisión Nacional de Derechos Humanos para Servidores Públicos y Sociedad Civil? Que Baja California sea reconocida como una entidad libre de discriminación y tenemos un gran avance porque somos un Estado que reconoce la igualdad entre mujeres y hombres y donde no hay ciudadanos de primera ni de segunda. ¿Qué es la Comisión Nacional de Derechos Humanos? El Poder Legislativo. Gracias. 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 Gracias.